Hola Tauro, bienvenidos a todos, vamos a empezar vuestra lectura semanal, es una lectura para la semana próxima y voy a empezar porque yo he hecho una canalización antes para vosotros así que voy a empezar a transmitiros mensajes que yo he sentido para Tauro es una lectura, que algunas veces se me olvida decirlo, para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro bueno pues Tauro, mira, tus guías, lo primero que me han mostrado es bendiciones que vienen para ti muy importantes me muestran una oscuridad de la que tú vas a salir, Tauro, y vas a entrar en una etapa de luz completamente diferente no sé qué habrá pasado en tu vida, pero siento como algo muy amargo siento algo por lo que tú has pasado que tú mismo, tú mismo muchas veces siento como un pensamiento de que tú has pensado que no merecías pasar por aquello que pasaste piensa, a ver, piensa en ese caso que todo es destino entonces yo siento una tremenda prueba que habéis tenido Tauro muy muy tremenda prueba muchas veces no sabemos realmente por qué pasan las cosas es difícil aceptarlas de que eso has tenido que pasarlo y que te digan que es un destino pero es que realmente realmente Tauro por muy difícil que sea aceptarlo es así yo siento, mira, siento engaños siento traiciones en tu vida siento gente falsa sobre ti siento daño, daño que te han hecho y siento una separación trágica sobre todo una separación muy pero que muy trágica vamos a ver qué más me muestran mira, veo un túnel ahora mismo y una luz al fondo ese túnel es donde tú estás dentro entonces empiezas a ver ya esa claridad Tauro te adentras por ese camino no estás ya como saliendo de ese túnel hay algo que tú estás pidiendo mucho Tauro también veo como una llamita una llamita que viene como de una vela posiblemente y es una imagen unírica por eso digo posiblemente una llama de una vela y siento como una petición una oración que Tauro está haciendo mucho vale vamos a ver qué más voy a miraros ya los oráculos y la lectura con el tarot Tauro y si canalizo algún otro mensaje para vosotros os lo voy transmitiendo pero bueno ya te han dicho que vienen bendiciones para ti Tauro además me lo han dicho con esas palabras grandes bendiciones la carta de engaño y apreciación vale os que no la puedo coger mira con esa carta realmente representa la energía de alguien sobre ti que te ha engañado o que te está engañando todavía y la carta de apreciación yo te diría aquí Tauro que pienses de verdad la parte positiva que pueda haber dentro de algo muy negativo que tú hayas pasado te digo lo mismo de antes porque esta carta refleja eso esta carta refleja que no te guíes por las espinas o las zarzas que pueda haber en tu vida que siempre mires esta flor que es lo importante interesante la carta esta de engaño vamos a ver qué más voy a sacarte ahora de este oráculo Tauro intenso crecimiento personal fíjate ves claramente clarividencia Tauro tú tienes un don muy potente en muchos casos yo siento que muchos Tauro vais a estar a partir de ahora como con un crecimiento ese crecimiento perdón es que le da la luz no se ve bien este crecimiento es el que tú has tenido a raíz de ciertas situaciones pero fíjate que curioso que todo ese crecimiento todas esas situaciones te pueden ahora llevar a eso siento un potente don Tauro muy potente don y me estoy acordando ahora mismo de esa oscuridad y ahora esa luz siento que puede para muchos ir dirigido por ahí también esta carta muestra cuando hay algo que se va a ver y aquí tenemos la carta de engaño o sea que puede ser puede ser Tauro que también vaya por ahí dirigido para otros ¿vale? para uno será sacar un don que tenéis interior y para otros será descubrir un engaño muy bien vamos a seguir Tauro vamos a ver qué más siete de oros lo que te viene Tauro a partir de ahora siento que de verdad es algo totalmente inesperado para ti mira esta carta refleja Tauro la cosecha que tú vas a recolectar después de sembrar ciertos frutos ¿vale? te lo digo porque esta carta también habla de karma ¿qué ocurre? que puede ser que muchos Tauro a lo mejor la situación que hayáis pasado no todos ¿vale? no todos muchos Tauro a lo mejor pensad si lo que tenéis que aprender posiblemente es que la situación que hayáis vivido vosotros a lo mejor puede ser que por una parte la hayáis permitido sin quererlo puede ser que hayáis estado engañados demasiado tiempo por no abrir los ojos también podría ser ¿vale? o puede ser puede ser que a lo mejor algunos Tauros metieran alguien o metieran un lío del que luego no sabíais cómo salir pero claro tú ahora vas a tener ese aprendizaje ¿no? eso es donde yo te quiero llevar tú ahora vas a tener ese aprendizaje Tauro de que a partir de ahora tú vas a aprender de esa experiencia tienes mucho mucho Tauro interior que es sanar y es importante que sanes esto cuanto antes ¿vale? sobre todo esto viene de familia o sea sobre todo esta sanación que tienes dentro de ti mismo que hacer te viene de la parte familiar ¿vale? aquí a lo mejor es donde la gran mayoría habéis podido pasar cosas negativas ¿no? la parte familiar la tomamos también como la parte sentimental ¿vale? sabéis que está unido porque todo lo que mueve emociones familia o pareja está reflejado en el ámbito sentimental emocional ¿bien? todo esto tú lo vas a ir sacando Tauro no va a ser en esta semana desde luego porque es algo lento ¿vale? porque yo aquí veo que hay mucha tela guardado en tu interior Tauro mucha tela mucha tela que soltar que expresar mucha tela que sanar bueno vamos a ver qué más vamos a ver qué más aparece 6 oros esa carta habla de dar y recibir también tiene aquí una balanza que se nos muestra también como posible karma en el amor no lo habéis pasado muy bien porque veo infidelidades que habéis pasado ¿no? veo personas de doble cara personas de engaño personas de infidelidades entonces aquí es donde viene el cambio sobre todo Tauro aquí es donde viene el cambio porque yo siento que hay alguien en la vida de Tauro alguien con quien tú hablas me dice a ver me dice que me lo muestran las cartas ¿no? que veo como conversaciones importantes que Tauro está teniendo con alguien y puede ser una persona que tú estás conociendo y si son conversaciones puede ser que es que esa persona viva en otro sitio ahí donde te viene un principal cambio tú vas a tener un encuentro con esa persona próximamente no muy tarde ¿vale? si a lo mejor puede puede haber un tiempo todavía por medio dependiendo de la situación que tengáis cada uno que hay a nivel mundial dependiendo donde viva y donde viva esa persona porque ahora mismo no se puede prever tampoco qué va a pasar con esa situación y dependiendo del país o de la región donde estéis ¿no? pero aquí se están moviendo muchos sentimientos Tauro y yo te voy a decir una cosa si tú tienes dudas de que esta persona pueda venir igual que lo que tú has tenido en un pasado yo te digo que no para nada yo siento aquí la energía de una persona que es totalmente legal una persona que va por delante una persona que va de frente y una persona que dice las cosas a la cara primero pero no va por detrás no va tapando no va engañando así que aquí tienes un cambio en la parte sentimental bien y un gran cambio vamos a ver ahora ese engaño porque a mí me llama mucho la atención que esa carta haya salido ahí y vaya a ser que tengáis todavía una energía ahí de alguien cercano fíjate la rueda que es tu cambio tú estás muy pendiente de esta persona Tauro siento como que no confías demasiado tampoco hay una conversación importante que se va a decir muy importante vale otro punto importante para Tauro veo que es la situación laboral y económica aquí tenéis muchos de vosotros algún problema y no sabéis cómo salir entonces vamos a mirar esto y miramos este engaño a ver de qué trata vamos a ver seis de copas puede ser que eches de menos algo del pasado cuando tú estabas bien económicamente o mejor de lo que estás ahora o estabas con un trabajo con cierto trabajo aquí alguien te ha quitado algo Tauro si se ha cerrado una etapa fíjate Tauro yo te diría una cosa se ha cerrado una etapa pero casi casi que mejor para muchos en algunos casos siento que en el fondo sabéis que esa etapa se tenía que cerrar porque aquí os estaban quitando algo yo siento que aquí no estabais del todo a gusto y en el fondo os quería decir Tauro te viene te viene algo te viene un ofrecimiento por parte de alguien Tauro esta carta también muestra cuando el cielo baja una mano para ayudarte fíjate es que vas a tener un cambio en todos los sentidos es que yo siento que tú a partir de la semana vas a ir notando movimientos que cambian en tu vida empiezan a pasar cosas más positivas te vas alejando te vas alejando de personas tóxicas me dicen Tauro por aquí va esto vale vamos a ver que más vamos a mirar ese engaño pues yo siento que te vas a alejar de alguien te vas a dar cuenta que si alguien tal vez no es tan bueno como parecía Tauro la carta del mago cuidado porque aquí esa carta por sí sola no muestra eso pero yo lo acabo de sentir aquí alguien podía tener un manejo extraño de energías aquí alguien podía estar jugando con fuego Tauro si se cierra una etapa con alguien se cierra un ciclo termina una relación con alguien automáticamente al tú saber algo o sea que tú lo vas a descubrir eso está claro sale energías de fuego energías de sagitario de aries o de leo y energías de aire que son géminis acuario libra si alguien ha llegado Tauro estoy sintiendo que para muchos es demasiado ha llegado o sea que para muchos puede ser familiar incluso fíjate como tiene un manejo de energías extraño esta persona mira para muchos puede ser familiar para otros no a lo mejor pero yo lo que estoy viendo como alguien que para ti ha sido íntimo Tauro íntimo tan íntimo que puede ser hasta una relación sentimental que tú hayas tenido hasta ahora tan íntimo como una amistad en la que tú confiabas demasiado o tan íntimo como un familiar porque ya dependiendo cada uno vais a tenerlo en la vida en un punto diferente el caso que tú lo vas a ver claro Tauro tú vas a ver y vas a entender por qué has pasado de hace un tiempo para acá tantas situaciones negativas yo siento aquí que había alguien sobre ti manejando una energía extraña Tauro a la misma vez que tenía algún tipo de manipulación sobre ti o pretendía tenerla vale bueno pues vas a vas a quedar a ver es que yo siento que vas a ver algo tú vas a ver algo vas a descubrir algo vale a raíz de ver o descubrir esto es cuando te va a quedar clarísimo que esa persona no es lo que parecía ser en algunos casos puede ser que os duela y puede ser también en algunos casos que penséis otro chasco más otra vez me tengo que llevar otro chasco con otra persona Tauro es que siento que aquí termina ya el cic de tantas cosas negativas de tantas cosas que te han pasado entonces a partir de aquí siento que eso ya era como una fase final por la que tú estabas atravesando ¿no? y cuando llegas a esto ya es cuando te viene toda esa etapa de luz que te han mostrado todas esas bendiciones mira voy a decir una cosa porque es realmente impresionante todo esto ¿no? porque yo siento aquí una historia en Tauro bastante fuerte ¿no? muchos Tauro a lo mejor si pensáis que no sabéis por qué el karma os ha mandado tanto ¿no? puede ser no para todos pero algunos pensar si a lo mejor incluso si no os hubiera pasado todo esto no llegaríais nunca a desarrollar ese don que tenéis que os dije al principio Tauro porque es que yo siento que todo es parte de ese juego ¿no? todo es parte de que tú desarrolles esto que puedes tener en tu interior aquí teníamos la carta evidente alada que lo decía bueno Tauro pues me alegro mucho no por esto pero sí por el cambio que te viene dejadme el like si os gustó y los nuevos si os gusta al canal suscribiros y activar la campanita para que os puedan llegar todas las notificaciones